¡Hola a todos! Aquí, a ver en el capítulo número 26 de la serie Mad Max. Estamos aquí en el campamento este, donde lo habíamos dejado. Y ahora vamos a por ello. Va a estar complicadete, pienso ya. Campamento de Stanjang, cañón yugular. La decoración, como veis, es muy amigable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que hay como varios campamentos, ¿sabes? Hay zonas de saqueo, zonas de... Vamos a ir por aquí y luego voy a volver atrás. ¡Uf, cuánta sangre! ¡Flipas! Cada vez que hago una foto hace eso. Voy de primera a la zona de abajo, que parece más pequeño. Que esto, que es enorme. Entonces, ¿esto es a la vuelta? ¡Oh, vaya! Vale, vamos al campamento del pago este, que es un campamento bastante tocho. Por lo menos en tamaño es enorme. Varios caminos y no sé cuál coger. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡ Vamos a ir. ¡Infaz ! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! Usted está cerca de esta muerte, ¿eh? ¡Gilipollas! ¡Oh! 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 Es que hay como un montón de caminos distintos y no se golpean. ¡Oh! 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 Necesito un explosivo. Ya me irás tú de dónde saco un explosivo. Gracias. Bueno, pues me tengo una explosión, ¿vale? Punto. Vale, nuevas mejoras para Max. ¿Permite realizar una inversa contra un ataque con 20? A ver, un momento. Escapada con pincho. Si rechazas, ¿puedo rechazar? Vale. 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 Quarto es. Vale. Tómago. A ver, hijos de puta Todos a la vez, no Estás haciendo un puñetazo, estás a la mitad de darle ya Y va y no le da, no sé por qué Y te matan Cosa más estúpida y absurda he visto en mi vida A ver si puedo reventar, hijo de puta, ese Lo que pasa, no sé si tengo munición de escopeta Luego el problema de este juego es que Se esquiva rodando con el R1 y es un movimiento que tampoco es que sea muy rápido Ah, están casi tan muertos ¡No, no, es mi Vale Y para poner las cosas más fáciles una tormenta Me falta munición para el emblema ese No Bueno, una cosa ¿Puedo romper la mierda esa con una explosión? Supongo que sí, ¿no? A ver, ¿os imagináis que ahora aguanta? ¿Puedo romper la mierda? ¿Puedo romper la mierda? ¿A dónde vas, listo? ¿A dónde vas? Toma, ¿y ahora qué? Que no lo decías en serio, ¿no? Ya Hay emblemas, pero no creo que los coja todo, gente Quedan 3 de chatarra Necesito un explosivo ¿A dónde vas, listo? ¿A dónde vas? Es que el botón R1 de mi mando no va muy bien o es en este juego que no me va muy bien? No, primero antes que nada ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Ya? Dos de chatarra y dos emblemas, falta por destruir. ¿Por aquí es por donde entré? Sí, eso aparece. Coge esto. Me parecía que iba a ser más largo porque... A ver, mira, a ver si puedo destruir esto con esto. Porque me parecía que había como una arena abajo, una sala grande tipo arena. No, 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 no. Voy a ver si me puedo tirar con la tirolina y el bidón, pero creo que no. Tenemos que volver andando. Una cosa. Vale, es que quería probar eso desde hace un montón de tiempo. ¿El otro jodido emblema dónde está? No. 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 estado conectado bueno el último emblema no sé dónde está me da igual vamos a conducir un poco amigo mío ahora vamos allá porque la parte baja se ve que no se podía ir por el campamento de los puentes que estábamos ahí vestido ahora uno está aquí y el otro es esa de dentro ya max no comas mucho que luego te sentará mal no 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 ¿Vale? 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 Tenemos que seguir la carretera principal. Vale, ya lo tenemos todo controlado. Sí, vamos a terminar esta zona ya. Gracias por ver el video. ¿Alguna más? 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 Oh, hola. Oh, hola. Suscribíos y nos vemos pronto con el ataque a este campamento y finalización de esta zona.